¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...y la formación de heladas agrometeorológicas. En el sur, 14 grados la máxima, 2 la mínima, con cielos claros, algo nubosos y la formación de heladas agrometeorológicas. Con estas temperaturas no hay langosta que avance. Por el momento, la información es. Muy bien. Tremendo cómo baja la temperatura. Gracias, profesor. Que pasen bien.